¡Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en esta mañana de lunes! Estamos arrancando con la mejor energía, lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo y no les sorprendan las condiciones, es muy importante que pueda planear muy bien sus actividades para esta jornada. Y bueno, antes de entrar en detalle, le quiero comentar que mañana martes tenemos el cambio de una nueva fase lunar, será un cuarto menguante, esto alrededor de las 11 de la mañana. Por otro lado, el día de hoy en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, el termómetro está reportando a esta hora de la mañana los 17 grados mínima, que irá en aumento gradualmente hasta llegar nuevamente a una máxima cerca de los 27 grados. Tendremos cielo parcialmente despejado, a medio nublado continúa la probabilidad de lluvia, será lluvia de ligera a moderada para que lo tenga en cuenta. Mismas condiciones que también se extienden para Lagos de Moreno, alcanzando los 25 grados. Por el momento se aleja la posibilidad de lluvia, tendrán cielo mayormente nublado, mientras que Chapala y Ciudad Guzmán la máxima estará oscilando cerca de los 24, 26 grados. Así lo marca el termómetro con pronóstico de lluvia también por la tarde noche, pero por el momento nada de qué preocuparse. Nos vamos a la zona costera, hasta Puerto Vallarta, temperaturas bastante calurosas para este lunes. Se prevé nuevamente llegar a los 30 grados y continúa predominando la temperatura inicial cerca de los 25, mientras que Tepic y Colima continúa con tardes bastante calurosas. La máxima estará oscilando cerca de los 27, 30 grados. Y por el momento también aguas calientes, nulo el pronóstico de lluvia, alcanzando los 25 grados. Y la temperatura inicial esta mañana se reporta cerca de los 14. Muy importante que no pida detalle del pronóstico del tiempo, sobre todo por los cambios que se pudieran estar registrando en el transcurso de esta jornada. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico, pero momento de irnos a ver estas fotografías que nos hicieron llegar los usuarios. De verdad, están increíbles. Y también recordarles que hoy lunes estaré muy pendiente de mis redes sociales porque estaré recibiendo imágenes. Recuerden, atardeceres, no importa que no sean recientes, nada más ponerme desde dónde la envían y hace cuánto tiempo la tomaron. Vean a David Plata, uno desde Puerto Vallarta. Esta imagen a mí se me hace espectacular. Me encanta. Parece como si fuera un volcán. La primera imagen se ve como bastante impresionante el color naranja, ¿no? Hasta que ya empiezas a definir qué era, ¿no? Es cuando ya, yo también estaba, ¿dónde es, dónde es? Ya cuando vi ahí que el señor David Plata, muchas gracias, nos mandó del hermoso Puerto Vallarta y la perspectiva desde dónde será, desde un dominio, ¿no? Es, fíjate que la está tomando, no, desde un yate. La está tomando desde un yate. También me hizo llegar unos videos, pero bueno, lo que rescatamos fue esta imagen. Increíble. Que se ve el agua, ¿no? Claro. Ahí cuando estuvieras en medio prácticamente. Yo dije, ¿de dónde exactamente? Sí, qué rico. Yo creo que ya es una señal de que pronto tenemos que ir a Puerto Vallarta. Y vean, esta es de San Miguel de Allende, Chepunto Ríos. Qué increíble también. Ese cielo nuboso, ¿no? Sí. Dice, ay, abusado, porque si no, ahí viene el agua. Es que en algunos lugares el temporal de lluvias como que se ha hecho más presente. Así es. En algunos lugares sí llueve mucho ahí en San Miguel de Allende. Cuando hace frío, encima es maravilloso. No, se han presentado lluvias muy significativas en San Miguel de Allende, de verdad. Pero bueno, increíble imagen también. Las dos muy bien. Así es. Bueno, agradeciéndole y por otro lado deseándole un excelente mañana de martes. No se despegue porque aquí en el noticiero continuamos con más información. Con BDL aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas. No se despegue porque aquí en el no. No se despegue porque aquí en el no.